Bueno, entonces la clase del día de hoy, o por lo menos el primer video que vamos a grabar, va a ser respecto al glucólisis. Ahora, la glucólisis es una ruta metabólica que está prácticamente en todos los tejidos. Y pues bueno, si recuerdan de la clase del panorama general de bioquímica y metabolismo, dijimos que en realidad podemos vivir solamente en dos mundos, ¿no? Hablando metabólicamente. O sea, o estamos comiendo o no estamos comiendo, ¿están de acuerdo? Ahora, la mayoría de los tejidos, después de que comemos, es decir, en el mundo pospandrial, normalmente, ¿cuál es la ruta metabólica que prefieren? Todos los tejidos. Cerebro, bueno, algunos músculos es la excepción, ¿no? Pero hígado, tejido adiposo. ¿Cuál es la ruta metabólica que prefieren hacer todos los tejidos? Glucólisis, ¿no? Glucólisis, así es. En realidad, así es. Como comentamos, en realidad, pues, en los videos pasados, la glucólisis es una ruta súper importante. Y de hecho, solamente ya sabemos que existimos en dos mundos, ¿no? El mundo del glucagón, que le llamamos el mundo pospandrial. Perdón, discúlpenme. El mundo del ayuno. Y en realidad sería glucagón y otras hormonas diabetogénicas, o sus amigos, ¿no? Que vendrán siendo epineprina, cortisol, hormonas tiroideas, ¿sí? Básicamente son todas, comparten la misma función de antagonizar algunos roles. Y en su mayoría, las funciones que cumplen son catabólicas, con excepción de la gluconeogénesis, que es en cierto grado anabólico. Y luego por acá tenemos el mundo de la insulina. El mundo de la insulina decimos que es el mundo pospandrial, porque se encuentra preferencialmente después de la comida. Entonces, vamos a ponerle por aquí, pospandrial. Ahora, es bien importante que sepan que durante el mundo pospandrial, es decir, después de comer, prácticamente todos los tejidos siempre están haciendo glucólisis de manera constante. Siempre, ¿sale? Siempre todos los órganos están haciendo glucólisis de manera constante. Algunas excepciones a esto son, por ejemplo, el músculo esquelético de actividades lenta, por ejemplo, que utilizan beta-oxidación, o el músculo cardíaco, que en realidad es un músculo también que va a latir todo el tiempo. Entonces, ocupa un como estilo mucho más nogevo, como los ácidos grasos, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí sería la beta-oxidación, trigliciarios y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, prácticamente la glucólisis es la ruta más importante por lo mismo. Ahora, la glucólisis representa de manera muy resumida esto. ¿Cómo convertimos de una molécula de glucosa por medio de 10 reacciones enzimáticas a dos moléculas de piruvato, ¿sale? Ahora, esto en realidad es solamente la glucólisis. Hasta aquí todo claro. De glucosa a piruvato. Es decir, la destrucción de glucosa para obtener algunas cantidades de ATP, ¿sale? Y de aquí, pues digamos que podemos excindir cierta cantidad de ATP. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí. Ok, ok, ok. Bien. Ahora, van a escuchar mucho el término glucólisis aerobia, glucólisis anaerobia, ¿sale? Sin embargo, a mí nunca me ha gustado mucho el término glucólisis aerobia, glucólisis anaerobia, porque si existieran estos dos términos, significaría que algo en la ruta metabólica cambie. Y en realidad la glucólisis, sus 10 pasos nunca cambian invariablemente de si tenemos o no capacidad oxidativa en ese tejido, ¿sale? Entonces, sin embargo, lo que sucede con el destino del piruvato es a lo que llamamos en realidad glucólisis aerobia o glucólisis anaerobia, ¿sale? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Entonces, por ejemplo, el piruvato, siempre y cuando vaya a ser metabolizado por una piruvato deshidrogenasa, se puede convertir en, ¿qué? Acetilcoenzima. Acetilcoenzima A, que no es lo mismo que acetilcoenzima A, ¿verdad? Acetilcoenzima A, muy bien. Este tiene el potencial de entrar en una cosa que se llama ciclo de Krebs, ¿verdad? Que es una ruta cíclica que veremos después. Al final del día salen dos especies que son los más potentes agentes oxirreductores que tenemos en el cuerpo humano, que se llaman NADH y FADH, que proviene en realidad de la riboflavina, de la vitamina B2, del FADH, y de la niacina, que es la vitamina B3, en el NADH, ¿no? Entonces, tenemos aquí el NADH y el FADH2. Y estos posteriormente entran a la cadena transportadora de electrones, que son cuatro complejos que siempre y cuando estén con un ATP sin casa, o mejor conocido como el complejo 5, a esto se le llama fosforilación oxidativa. ¿Están todos de acuerdo, verdad? Y al final del día, esto produce cierta cantidad de ATPs. Muy bien, niños. Entonces, en realidad, a lo que conocemos propiamente como glucólisis oxidativa, es si el piruvato fue metabolizado por la piruvata de ciruginasa para convertirse en acetilcoenzimada, ¿sale? Entonces, a esta ruta donde el piruvato lo agarramos si lo convertimos en acetilcoenzimada, le llamamos glucólisis aerobia. Es aerobia porque en realidad la piruvata de ciruginasa, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la ATP sin tasa, ¿en qué órganos se encuentran? 3, 2, 1, está en la mitocondria. Entonces, esto significa que en realidad solamente si tienes mitocondria vas a poder hacer esto. Entonces, por ejemplo, díganme un ejemplo de una célula que no tenga mitocondria. ¿El eritrocito? El eritrocito. O sea, básicamente el eritrocito. A pesar de que tiene un chorro de oxígeno, no puede hacer esta ruta. Porque a pesar de que tenga el oxígeno, no lo puede utilizar porque no tiene una mitocondria per se. De hecho, el oxígeno lo ocupamos en el cuarto complejo de la cadena transportadora de electrones, exactamente por acá. Es decir, si tú no tuvieras oxígeno o no tuvieras mitocondria en cualquiera de estos pasos, eso se quedaría en forma de piruvato, ¿sale? Entonces, a esto por consecuente, o sea, vamos a poderlo convertir de piruvato a asistirco enzimada siempre y cuando tengamos dos cosas. Número uno, una mitocondria. Y número dos, oxígeno, ¿sale? Porque hay células que tienen oxígeno pero no mitocondria. Por ejemplo, eritrocito. Hay células que tienen mitocondria pero no oxígeno, ¿sale? Por ejemplo, el músculo rápido, ¿no? Esquelético. Y por ejemplo, si yo agarro nuestro mismo producto que es el piruvato pero yo lo metabolizo por una enzima que se llama lactato de cirrogenasa, el producto final se llama ácido láctico o lactato, ¿sale? Ahora, esto va a pasar si no tenemos o mitocondria o si nos falta oxígeno. Esa es la ruta que es conocida como glucólisis anaerobia, ¿sale? Entonces, long story short, si el piruvato se convierte en acetilcoenzimada, se llama glucólisis aerobia. Si el piruvato lo agarra la lactato de cirrogenasa y lo convierte en lactato, se llama glucólisis anaerobia. Aunque en realidad la glucólisis per se no cambia, ¿sale? Puedo clara hasta aquí. Muy bien, niños. Y eso es muy importante porque en realidad el producto final, ¿sí? La cantidad de ATPs que producimos no es la misma, ¿ok? Si tú haces el metabolismo oxidativo, es decir, por esta ruta, ¿cuántos ATPs tienes el potencial de generar? ¿Quién sabe? ¿30 y qué? ¿4? Muy bien. De 32 a 36 ATPs. En algunos libros, inclusive, te marcan hasta 38. Y, por ejemplo, en la glucólisis anaerobia, ¿cuántos ATPs produces? 3, 2, 1. Solamente produces dos ATPs netos. O sea, si se ponen a pensar en realidad la producción... ¿Los de la glucólisis? Sí, así es. O sea, en realidad, solo los que alcanzan a jalar son estos. Y ya, en realidad, o sea, es una gran limitante el hecho de que tengas o no una mitocondria, ¿sí? Entonces, los únicos tejidos para ustedes que deberían hacer una glucólisis anaerobia son solamente dos. El músculo esquelético de fibras rápidas, es decir, de contracción, por ejemplo, un bíceps, por ejemplo, algún estímulo de respuesta muy rápida, o en el caso particular del eritrocito, ¿no? Entonces, continuando con nuestro tema, ¿no? La glucosa es prácticamente una sustancia, que es un carbohidrato, es un monosacario, el más simple de todos, que normalmente está conformado de 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Ahora, entonces, muy importante para las reacciones que comentaremos a continuación. Es una molécula de 6 carbonos, ¿sale? Ahora, ¿cuántas reacciones químicas tenemos en la glucólisis? 10. Así es, 10 reacciones, muy bien. Y ahorita vamos a mencionar cuántos NADH producimos, cuántos ATPs producimos y demás, ¿no? 10 reacciones. Ahora, existen 3 pasos irreversibles, ¿sale? De estas 10 reacciones, 3 son irreversibles y las otras son bidireccionales. ¿Cuáles son las 3 enzimas irreversibles de la glucólisis? La exoquinasa. Número 1. Ajá, la exoquinasa. Exoquinasa, muy bien. Ahora, la exoquinasa, así se le llama la enzima que está prácticamente en todos los tejidos, con excepción del hígado. ¿Cómo se llama la enzima de la glucólisis que sustituye la exoquinasa en el hígado? Glucocinasa. Así es, glucocinasa. Muy bien. ¿Cuál es la segunda enzima, el segundo paso irreversible de la glucólisis? Fosfofructocinasa. FK, muy bien. ¿Uno o dos? Uno. Uno. Uno, muy bien. ¿Existe una 2? Sí. Sí, también existe una 2, pero ahorita vamos a ver para qué nos sirve la 2. Y finalmente tenemos la piruvatoquinasa, ¿no? Que es el último paso de esto. Piruvatoquinasa. Entonces, exoquinasa, glucoquinasa, PFK1 y piruvatocinasa. Ahora, ¿cuál de estas es el paso limitante de la glucólisis? 3, 2, 1. La PFK1. ¿Por qué es que es la PFK1? Porque en realidad es la única enzima del ciclo que está regulado directamente, indirectamente, por la insulina. Mediante una sustancia que, les digo, es pregunta de examen, que se llama 2,3-bifosfolicerato, si no mal recuerdo. No. 2,6. Fructosa, no. Fructosa es 2,6-bifosfato. Fructosa. Fructosa, 2,6-bifosfato. A ver, pero. Otra vez, otra vez. Se llama fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, es una fructosa porque, al igual que la glucosa, es un monosacario de 6 carbonos. Y se llama bifosfato porque tiene un fosfato en el carbono 2 y otro en el 6. Pero ahorita lo vamos a mencionar más adelante. ¿Puede que me equivoque? No. Pero lo de que está regulado por la insulina. Ajá. A que la regule de manera indirectamente y lo hace gracias a este sustrato. Les digo, ahorita puede que no les quede muy claro porque ocuparían ver la ruta. Pero ahorita lo vamos a mostrar, ¿sale? Ok. ¿Hasta aquí todo claro? La fructosa 2,6-bifosfato solo es la enzima, ¿verdad? No. La que regula. O sea, la enzima se llama PFK2 o fructosa, ¿cómo es? Fructosa, no. ¿Cómo era? Fosfofructoquinasa 2. Entonces, pero les digo, la insulina en realidad se regula la PFK2. Y como regula la PFK2, de ahí se produce la fructosa 2,6-bifosfato, que es la que en realidad está regulando la PFK1, ¿sale? Sí, ya, ya. Pero bueno, les digo, ahorita ya que veamos el esquema va a cobrar un poquito más de sentido. ¿Sale? ¿Hasta ahorita todo claro con el resumen? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a oficialmente entrar a la glucólisis. Ahora, normalmente la glucosa puede entrar al interior de una célula, ¿gracias a qué? ¿Cómo se llama el transportador? ¿Glut? Sí, glut. Glutosa es una sustancia que es hidrosoluble. Significa que no puede penetrar la membrana celular. Significa que va a necesitar un transportador. En este caso, el transportador es este de aquí. Es un tipo de transporte que se llama difusión facilitada porque ocupa un transportador. En este caso, el transportador se le llama glut, ¿sale? Glut. Que viene en inglés, glucose transporter. Del glut, que es el transportador de glucosa, básicamente tenemos cinco formas. Para ustedes relevantes, les voy a mencionar las más importantes. 1 y 3, el glut 1 y 3, están prácticamente en todos los tejidos, ¿sale? O sea, que están en eritrocitos, cerebro y cualquier otro que no les mencione aquí. Ahora, esos son los que tienen más o menos afinidad, ¿sale? En comparación a los que tienen menor afinidad de todos. Porque el otro transportador que tiene menos afinidad se llama glut 2. El glut 2, ah, bueno, perdón. 1 y 3, dijimos entonces, en todos los tejidos, en todos lados está, ¿sale? Y el glut 2, ¿dónde se encuentra? Que de hecho, es el de menor afinidad de todos. ¿Cuáles son los órganos donde se encuentra el glut 2? En el hígado. ¿El hígado? Muy bien. ¿Y cuál más? El grito, las células beta del páncreas. Yeah, man, you got it. Entonces, es el hígado y las células beta-pancráticas, que son las células endócrinas que secretan cuál sustancia. ¿No? Las beta secretan insulina. Así es. Entonces, está interesante cómo en realidad los dos máximos reguladores del metabolismo, en realidad, si se ponen a pensar, como que comen al último. Entonces, primero, el que está, digamos, como distribuyendo o permitiendo que todos almacenen la glucosa, porque al final del día, ¿dónde se va a guardar la glucosa que nosotros comemos? En el hígado, ¿no? En realidad, recordemos que el glucógeno principalmente se almacena en el hígado para posteriormente distribuirlo a todos los órganos. Y en el músculo esquelético, esto es cierto, pero bueno, en el músculo esquelético hay una particularidad que, como no tiene una enzima que se llama glucosa cisfosfatasa, el glucógeno del músculo es para el músculo, ¿sale? Pero bueno, entonces, esto es importante que sepan que es el GLUT2. Y ahorita, hay un GLUT5, pero que es de fructosa. En realidad, no lo vamos a mencionar mucho porque no cobra mucha relevancia, por lo menos en las clases que vamos a mencionar. Y finalmente, tenemos el GLUT4, porque el GLUT4 es importante. Ah, porque es el que está regulado por insulina. Excelente. Es el único GLUT que es estimulado por insulina. Así es. Ninguno de los anteriores requiere de ningún estímulo hormonal. De hecho, ese es el primer GLUT que sí lo requiere. Ahora, la glucosa dijimos que tiene 6 carbonos. Una vez que se mete en el interior de la célula, recuérdeme, ¿cuál es la función principal de todas las quinazas? Tienen que saberlo. O sea, de hecho, vamos a empezar con una... Con unas generalidades. Muy bien. Entonces, primero, tenemos que saber, antes de comenzar con esta ruta, que bueno, para empezar, existe una familia de enzimas que se llaman cinazas. En inglés les llamamos quinazas. Las cinazas, principalmente, así como mencionó Mariano, fosforilan. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, esta fosforilación significa que tuvieron que haber obtenido el grupo fosfato de algún sitio. ¿Sale? Entonces, importante que sepan que estos grupos de enzimas llamadas quinazas normalmente o producen o lo requieren utilizar a partir de un ATP. O sea, que en esta familia de enzimas siempre va a haber cierto grado de relación con el ATP. ¿Sale? Solo que no siempre, no siempre tenemos que donar, ¿no? Y para empezar, el segundo punto importante es que va a haber otra familia de enzimas que ya no se van a llamar quinazas, sino que se van a llamar deshidrogenazas. ¿Cuál es la función de las deshidrogenazas? Va en relación con los NAD, ¿no? Ok, bien, muy bien. Entonces, para empezar, así como tienen que saber que las quinazas se encargan principalmente de fosforilar, tienen que saber que las deshidrogenazas, la principal función que tienen es favorecer la reacción de, bueno, reacciones óxido reducción o redox. Y de hecho, pueden o no producir o un NADH o un FADH2, ¿sale? Entonces, ustedes deben esperar que al final de una reacción deshidrogenaza pueda producir o un NADH o un FADH, ¿sale? Solamente que en este caso particular de la glucólisis, la función de las deshidrogenazas solamente se limita al NADH, ¿sale? Muy bien, niños. ¿Todo bien hasta aquí, verdad? Entonces, bueno, con esto en mente ya podemos comenzar el ciclo. Entonces, una vez en el interior de la glucosa, pues ya tenemos aquí nuestra molécula de 6-carbonos. Ahora, recuérdenme, ¿cuál es la función de las quinazas? Cinazas, pues. Fosforilar. Entonces, ¿qué significa que convirtamos una molécula de glucosa en glucosa 6-fosfato? ¿Qué significa el 6-fosfato? Hablando de químico orgánico. ¿Qué le va a haber un grupo de glucosa en glucosa 6-fosfato? Excelente. Entonces, no significa que tenga 6-carbonos, digo, 6-fosfato, sino que, más bien, como es una molécula que tiene 6-carbonos, en el sexto de ellos le pegamos el grupo de fosfato. Ahora, como dijimos, ah, bueno, el fosfato lo tuvimos que haber sacado de alguna parte. Y recuerden, el término de ATP significa adenosine tri-fosfato, ¿verdad? Tri-fosfato, porque tiene varios fosfatos. Entonces, lo que sucede es que aquí tenemos dos enzimas, una que se llama exoquinasa, que está prácticamente en cualquier tejido, y finalmente la glucoquinasa o glucocinasa. Es particularmente importante, como comentamos previamente, en el hígado. Ahora, de aquí obtenemos el ATP. Lo agarramos, le quitamos el fosfato, lo dejamos libre en forma de ADP, y finalmente para acá fue transfundido el fosfato extra. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? Y bueno, sepan, ¿no? En prácticamente la mayoría de las reacciones que implica ATP, por lo regular un confactor muy interesante, es el magnesio. ¿Sale? Ahorita vamos a regresar para acá. Pero bueno, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, ¿quién me podría decir qué es un isómero? Cambiar la reestructura de los carbonos. Así es, o sea, básicamente vamos a convertir algo en otra cosa muy similar. En este caso, la función de la isomerasa, que es esta enzima que está por acá, no es particularmente, bueno, más bien, es convertir un monosacario, que es la glucosa, en otro monosacario. En este caso, el otro monosacario es la fructosa. Es decir, sigue siendo un carbohidrato de solamente seis carbonos, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién me dice el nombre de otro monosacario? ¿Lactosa? Lactosa, no. Ese es un disacario. ¿Quién me dice? Galactosa, no. Eso, excelente. Muy bien. La galactosa es, por ejemplo, otro isómero. Entonces, solamente que en este caso, entonces, ¿cuáles son los tres isómeros? Nomás para que me recuerden. Glucosa, fructosa y galactosa. Excelente. Los tres isómerosacarios son fructosa, glucosa y galactosa. Excelente. Muy bien. Ahora, si yo continúo con la reacción, dense cuenta cómo esta en realidad es reversible. Hasta ahorita, el primer paso irreversible que hemos mencionado, solamente es la exoquinasa, que como pueden observar, la flecha es solamente en una sola dirección, ¿sale? Que es esta de acá. Este es el primer paso irreversible y por consecuencia relevante para ustedes, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, la fructosa y el sulfato en realidad tiene dos destinos, ¿sale? Uno de ellos tiene que ver en realidad con cómo es que la insulina participa regulando en realidad al ciclo de la glucólisis. O sea, que en realidad, esto que está por acá es cómo es el ciclo regulatorio de la insulina, ¿sale? Ahora, según lo que les dije, ¿cuál mencionamos que es la enzima reguladora de toda la glucólisis? ¿Cuál es la enzima reguladora de la glucólisis? La PFK1. Así es, la PFK1, ¿no? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, el paso que sigue, que es de fructosa 6-fosfato a para convertirlo en fructosa 1,6-bifosfato, necesitamos otra enzima que es otra sinasa. Ahora, déjense de cuenta, ¿cuál es la diferencia entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato? Que ya tiene dos fosfatos. Así es, que básicamente tiene otro fosfato extra, ¿no? Ahora, entonces, significará que, obviamente, el siguiente paso relevante va a ser otra sinasa. En este caso, es la PFK1, o es la fosfofructoquinasa 1. Fosfofructo porque es el sustrato, quinasa porque lo va a fosforilar a partir de otro ATP. Le vamos a agarrar el ATP y, tarán, utilizamos, ya de ahí sacamos el fosfato y, básicamente, ya lo convertimos en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, si se dan cuenta, todo lo que hemos mencionado desde acá, disculpen, ¿eh? Todo lo que hemos mencionado desde esta parte, ¿sí? Hasta acá, solamente hemos invertido ATP. Solamente hemos invertido ATP. De hecho, podríamos dividir a la glucólisis en prácticamente dos etapas, ¿sale? O dos estadios. El primer estadio vendría siendo todo esto de acá. Es decir, todo esto, hasta este momento, no hemos producido nada de energía. Significa que solamente hemos invertido dos moléculas de ATP, ¿sale? Ahora, vamos a ponernos a pensar, ¿sí? ¿Cómo es que pasa la regulación, en realidad, de la insulina? Ahora, yo en la diapositiva pasada les dije, la insulina es un regulador indirecto de la glucólisis, ¿verdad? Es un regulador indirecto de la glucólisis. Significa que no es como que la insulina directamente estimula a esta enzima. Sino que más bien, mediante la estimulación de otra enzima, ¿sí? Puede regular de manera positiva, ¿sí? A la PFK1. Entonces, hagan de cuenta que la fructosa 1, perdón, 6-fosfato, se metaboliza particularmente por esta ruta para seguir el paso de la glucólisis. Este otro dijimos que más bien es un paso regulador de la glucólisis. Ahora, estimula otra enzima que, de nuevo, no tiene nada que ver con la glucólisis más que su propia regulación. A esto se le llama la PFK2. Que, de hecho, básicamente es el primo de la PFK1. Ahora, dense cuenta cómo la fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Convierte esto, pero le pega el fosfato en otro sitio distinto a este. En este caso, le pegamos el otro fosfato en el primer carbono. Aquí ya no. Se lo estamos pegando prácticamente en el segundo carbono. ¿Están de acuerdo? Entonces, se convierte en fructosa 2,6-bifosfato. Ahora, yo les mencioné algo muy particular. En la diapositiva pasada les dije, la insulina puede estimular a la PFK1 gracias a la fructosa 2,6-bifosfato, que es esta de acá. ¿Ok? O sea, de hecho, el estimulador más importante de la glucólisis es la fructosa 2,6-bifosfato. Porque esta, ahora sí, estimula de manera directa a la PFK1. ¿Sale? ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Otra vez? ¿Quiere decir que si hay un exceso de fructosa 2,6-bifosfato, va a estimular para que la fosfructosa quinasa 1 trabaje? Claro, siempre y cuando estés comiendo. Es decir, siempre y cuando se esté liberando insulina. De hecho, o sea, la glucólisis va a seguir sucediendo haya o no insulina. Solamente que va a ser mucho más lento si es que no hay insulina. Es decir, si no estás comiendo. Y tiene sentido. Si estás comiendo, obviamente también lo lógico es que cada una de tus células o tejidos se alimente también. ¿Sale? Y bueno, pónganse a pensar también esto. Básicamente también podemos resumir los sustratos de la glucólisis como dos estados de energía. ¿Sale? Vamos a poner de un lado al ATP. Y vamos a poner también a la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sale? Y de otro lado vamos a poner el AMP. Pero también vamos a poner otro que se llama citrato. ¿De dónde obtenemos el citrato? Del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs, así es. Entonces, básicamente podemos resumir al, digamos, como al cuerpo humano en dos estados de energía. ¿Sale? Hay moléculas que se relacionan con mucha energía. Es decir, acabas de comer. ¿Sí? Y hay estados con los que se relacionan con baja energía. ¿Sale? Este, de hecho, discúlpenos, acabo de confundir. Los cambié de lugar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando uno come, o normalmente respecto al ATP y el AMP, cuando ustedes están comiendo, o más bien, si ustedes tuvieran una ruta de glucólisis muy activa, ¿esperarían que tuvieran mucho ATP o poco ATP? Es decir, si tuviéramos mucha aceleración de esto, mucha glucólisis, mucha glucólisis, ¿tendríamos mucho ATP o poco ATP? Mucho. Mucho ATP. Es decir, normalmente ustedes tienen que correlacionar al ATP con estados de alta energía. ¿Sale? Alta energía. Y el AMP se correlaciona con estados de baja energía. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el citrato. Dijimos que es parte del ciclo de Krebs. ¿Están de acuerdo que si yo tengo citrato que está por acá, o sea, por acá, esto es el ciclo de Krebs, debería haber mucha glucólisis aerobia o poca glucólisis aerobia? ¿Piensan? ¿Cuál fue la pregunta? Ok. Ahora, respecto al citrato. El citrato se encuentra en el ciclo de Krebs. Es decir, por acá. Si yo esperaría que el citrato estuviera incrementado por acá, ¿significa que yo hice esto mucho o poco? Mucho. Mucho. Entonces, significa que estamos acelerando mucho el metabolismo respecto a la vía glucolítica, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido también si yo les digo que, de hecho, el citrato también es una sustancia correlacionada con alta energía? Claro, ¿no? O sea, así como si tú aceleras mucho esto, tienes mucho ATP y eventualmente vas a tener mucho citrato, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un estado de baja energía, ¿sí? Un estado de baja energía significa que el ATP ya no es ATP, ya no son tres fosfatos. Tienes, ya se consumieron los fosfatos y te quedas en forma de AMP, ¿sale? Y apenas, y apenas, estás produciendo la fructosa 2,6-bifosfato. Ahora, ahí les va. Eso es lo importante. Normalmente, los estados de alta energía, como el citrato y el ATP, inhiben a las enzimas irreversibles de la glucólisis. ¿Ok? Lo repito. Normalmente, las sustancias de alta energía, como el ATP y el citrato, inhiben las enzimas irreversibles de la glucólisis. Y tiene sentido. O sea, pónganse a pensar esto. No será lógico pensar que siempre y cuando tengas energía, dices, ah, ya no ocupo ATP, ya no ocupo más glucólisis. ¿Verdad? Pero también es lógico pensar que si dices, ah, tengo hambre, ocupo estimular más la glucólisis. ¿Eso tiene sentido? Sí. Entonces, de hecho, quiero que sepan, niños, que los pasos irreversibles de la glucólisis, por lo regular, son estimulados o inhibidos por estado o por sustancias de alta energía o de baja energía. Por ejemplo, si esta enzima es una enzima reguladora, ustedes deberían suponer que debería ser inhibida por aquellas sustancias de alta energía, como, por ejemplo, el ATP o el citrato. ¿Sí? Pero también tendría mucho sentido pensar que sustancias de baja energía, como, por ejemplo, el AMP, de hecho, también el calcio, algunos autores lo consideran, pero bueno, no lo vamos a meter por ahí. Y el AMP pueden estimular una ruta para decir, hey, no tengo energía, ocupo más actividad. ¿Sale? Y de hecho, dense cuenta de algo. Aquí yo no les mencioné la fructosa 2,6-bifosfato, porque de hecho, la fructosa 2,6-bifosfato es exclusiva de la PFK1. ¿Sale? Entonces, por lo regular, yo quisiera que pensaran lo siguiente, las moléculas de baja energía es un llamado a decir, tengo hambre y ocupo estimular una ruta. Y las de alta energía, es decir, ya comí, ya no necesito más energía. Entonces, por lo regular, ustedes tienen que pensar que el ATP y el citrato son inhibidores de las rutas, particularmente la glucólisis, mientras que el AMP es un estimulador de la ruta. ¿Sale? ¿Sale? ¿Hasta aquí todo claro? Ahora, lo mismo sería cierto en este escenario. Significará también que las moléculas de baja energía, como el AMP, como la fructosa 2,6-bifosfato, serán estimuladores de la PFK1. ¿Sale? El estimulador AMP y fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sale? E inhibidores de esta enzima vendrían siendo las de alta energía, por ejemplo, el ATP y el citrato. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro, niños? Bien, excelente. Lo único que me faltó decir es que la glucoquinasa, por lo regular, al igual que el GLUT2, son las sustancias que tienen mayor KM de todo. ¿Sale? O mayor constante, Michaelis-Ment. Esto significa, o es una forma muy elegante de decir, que son los que tienen menos afinidad. ¿Sale? O sea, y tiene mucho sentido. Yo por lo regular, esperé a que la glucoquinasa que está en todos los tejidos sea la primera que se activa. Y bueno, pense en esto. Todos los tejidos tienen que comer antes de que yo empiece a guardar glucógeno. ¿Sí? Bueno, es lógico, ¿no? También. Muy bien, niños. Entonces, esta fue la primera parte de glucólisis. Es decir, ¿cómo es que los diferentes mecanismos pueden regular a todo esto? La enzima reguladora maestra hasta este momento es la PFK1. Ya vimos los dos tipos de regulación. Vamos a pararnos aquí. Grabo el video y comenzamos con la segunda parte que es la de producción de energía en realidad. ¿Sale? Ok. Volvemos. Adiós. 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 Adiós.